¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Jump Force. Y escucharon bien, dije, episodio. Esto no pretendía ser una serie, si les soy sincero. Yo quería subir como que videos random, ¿no? Uno que otro video de Jump Force, pero no pretendía ser una serie. En vista de todo el apoyo que tuvo el capítulo anterior o el video anterior, decidí convertirlo en serie. Gracias a ustedes, gracias a todos los apoyos, así que si les gusta este video, no se olviden de seguirlo apoyando con su like, con su comentario. Y sobre todo, pues, compartanlo en las redes sociales con sus amigos. Yo continúo desde donde lo dejamos en el episodio anterior, montado sobre mi Gamakichi flotante. Último modelo. Hasta le pulieron las nalguitas, miren, ahí están. Las posaderas de Gamakichi todas. Todas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué flota mi Gamakichi? Hubiera estado chido que no flotara, sino que fuera un Gamakichi de a de veras y que fuera por ahí saltando. Pero, no sé, me siento como si me hubiera robado un carrito de carrusel de feria. Y con la tecnología de que flota. Bueno, la cosa es que me di cuenta al terminar el capítulo anterior que tengo varios vehículos. Tengo este Gamakichi flotante que está muy botana. Y tengo también... A ver, déjenme ver. Tengo cápsula pequeña. Que es la del primo Freezer, por cierto. Chequen, 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 chequen. Tengo la del primo Freezer. Esta. Soy el emperador del universo. ¿Qué hubo le, eh? ¿Qué hubo le? Y con esta podemos ir... Y vean cómo bajan las escaleras. Chequen esto, chequen esto cómo va rebotando. Chequen, chequen, chequen. Poin, poin. Poin, poin, poin. No fue hecha para esa... Para estos... Momentos. No es todo terreno, en pocas palabras, la... La navecita del primo Freezer. Mmm, misión con mis compañeros. Ahora sí. Me están encargando una misión con los compañeros. Oh, caray. Ok. Creo que ya terminamos de rebotar. Ok, bueno. Creo que es todo lo que teníamos que hacer aquí. Entonces, en el mapa debería de aparecerme... Mi siguiente objetivo. Si no me equivoco, será del lado... Del lado... Es para acá. Según veo, es aquí. Y en donde dice misiones. Ok. Dejen les enseñar los otros vehículos antes de... Antes de... Tengo una motocicleta... Que en realidad es de una sola rueda. Es como una... Mono... Moto... No, pues sí. Motocicleta, pero de una sola llanta, ¿no? Vean, 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 vean. Como de la Corporación Cápsula, ¿no? Esta es como que de la Corporación Cápsula. O no le veo la marca. No me acuerdo dónde la he visto, pero ya la he visto esta moto. Y tengo también... Eh... Embarcación. Esta tiene que ser del... Sí. No podía faltar mi carrito pirata. Obviamente no podía faltar mi carrito pirata. Digo, ya tengo uno de Naruto. Uno de Dragon Ball. No podía faltar el de One Piece. Ok. Me voy en este. Este es más lento, ¿eh? No sé. Siento como que este es más lento. Pero tiene estilo. Tiene estilo dentro de lo que cabe. Ok. Vamos a deshacernos de esto. Y... Vamos a hablar con este sujeto agradable de aquí. Chica. Quiero hablar contigo. Dice... Te doy la bienvenida a la barra de misiones. ¿Qué tipo de misión buscas? Misiones libres. Misiones importantes. Misiones del tutorial. Tutoriales de combate. Oh. Eso sería bueno hacerlas, pero... Pero yo, ¿no? Para entrenar. Digo, el capítulo anterior ya fue para entrenar. Ahora creo que es importante hacer esto. Así que vamos por misiones importantes. Así que vamos por misiones importantes. Derrotar a los Venoms en Nueva York. Vale. ¿Va? Me lo aviento. Me voy a rifar contra los Venoms. ¡Oh! Y puedo elegir al personaje que yo quiera. Mira, está Boruto. Está Boruto. ¿Quién tenemos? A ver, a ver, a ver. De todos estos, ¿a quién no había visto? Yo no sabía que estaba Boruto. Y ya. Y creo que ya. Pero vamos a ir desbloqueando, ¿no? Supongo que... Que conforme vayamos avanzando en la historia y todo. Vamos a ir desbloqueando más personajes. Obviamente me voy a llevar al mío, ¿no? Ah, no. Pues de hecho, ahí está. El mío ya está seleccionado. Nada más tengo que elegir a quién y a quién más me voy a llevar. Yo creo que me voy a llevar a Luffy. Y a quién más. ¡Híjole! Si estuviera Deku. Me lo llevaba, pero no está. Supongo que es otro de los que voy a tener que desbloquear más adelante. Y vamos a llevarnos a... A Kakashi. Va. Kakashi. Y Luffy. Van a ser mi primer equipo de combate. Que quede constancia, señores. De que el primer equipo contra el que... Que elegimos para pelear en Jump Force. Oh, caray. Ok, ok. No me dieron ni chance de tomarme. Le iba a dar un trago a mi agua, pero ni chance me dieron. El tutorial de combate va a comenzar. Puedes omitirlo si derrotas al oponente. Al oponente... ¿Tutorial de combate? Pero... ¿De qué está hablando? Ahora te voy a explicar. El despertar... Oh, el indicador que rodea el ícono de tu personaje es el medidor del despertar. Uh, el medidor del despertar se llena al recibir daño. Si estás al 50% o más, podrás despertar y usar las aptitudes de despertar. Si tengo menos del 50%, quiere decir que no puedo. Cuando estés despierto, en el medidor del despertar, estoy al 50% o más. Pulsa RT más A. Para usar RT más A. Ok, ya. Ya lo tengo. Quítese, señorita. Ok. Mi despertar es este, el de Picoro. ¿Se acuerdan, no? Esa habilidad es de Picoro. Ahorita no tengo como que el Super Saiyan ni nada de eso. No tengo ni el Super Saiyan ni nada de eso. Pulsa RS para cuando el medidor esté a un 50% para despertar. Ah, caray. A ver. ¡Ay, es este! ¿Y qué es esto? ¿El potencial desatado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como el potencial desatado o algo así. Pulsa LT para cambiarte con un miembro del equipo. Mantén LT para que un miembro del equipo use un ataque de apoyo. Ok, ahora todo tiene sentido. Y hago así. Oh, ya, lo cambio. Y podemos continuar, ¿no? Y si lo dejo presionado. Le lanzo unos shurikens, Kakashi. Y puedo seguir golpeando. Muy bien. Muy bien. No me golpees. Si despiertas, al atacar los personajes de tu equipo aparecerán. Y haréis un ataque de equipo de despertar. Ok. Si despiertas al atacar. Espérenme, espérenme, espérenme. Ataque de equipo de despertar. RS mientras atacas. Ah, ok. Buena, ya. Está hecho. Chicas. Chicas, espérate. No, ya se acabó el entrenamiento. Aquí acaba el tutorial sobre el despertar. Ahora, ataca a tu rival y vénselo. Vamos, Luffy. Buena. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? A ver, déjenme acuerdo bien cómo era este asunto. Ok. Así era como se cargaba la energía. ¿Bien me acuerdo? Y con este me lanzaba, según yo. Oh, Luffy. Se puede lanzar más veces que mi personaje. Eso quiere decir que son de esas habilidades. Mírala. Mírala. Lo intentó. Le voy a dar crédito por intentarlo, ¿saben? Vamos, Kakashi, bebé. Señor Kakashi. Usted es grande, señor Kakashi. Raikiri. Raikiri. Ok, ¿no? Raikiri, Raikiri. No, está muy lejos, Kakashi. Kamui. Ok, creo que sí. No sé si se lo atiné. No alcancé a ver, ¿eh? No alcancé a ver si sí se lo había atinado, ¿no? Pero, ok. Siremos enfrentando a esto. Va, va, va. No la sueltes para nada. No la sueltes para nada. Vamos. Eso es. Ya despertó Kakashi, ¿eh? Ya despertó Kakashi. El despertar, el despertar, el despertar. A ver. ¡Oh! Sí se lo atiné. ¡Buena! Ahí está. Ahí está. Sí baja una buena cantidad el despertar, ¿eh? El despertar sí baja una muy buena cantidad de vida. Ok. Cambié justo a tiempo. Perfecto. Le toca a mi mono, le toca a mi mono. Terminado. Me tocaba esa... A mí me tocaba terminar con este combate. Perdóname, chica. No es nada personal. Has derrotado tu nivel. El tutorial de combate 3 va a terminar. Gracias. ¿Subimos de nivel? Sí, acabamos de subir a nivel 3. Perverso. Oye, ya quiero poderle poner a mi personaje más habilidades, ¿eh? Ahorita tengo las básicas, pero me gustaría tener más habilidades. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, misión... Ahora, ¿dónde está mi siguiente misión? Tengo que buscarla en el mapa. Creo que otra vez tenemos que ir con el señor Nick Fury para que me diga qué hay que hacer. Dígame. ¿Qué procede ahora que mi entrenamiento ha concluido? Digo, espero que haya concluido ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? NAMEX-C para QN y O-C que está llegando a Venom. Es el enemigo de Venom. ¿Qué? ¡Eso es malo! Ahora, ahí está registrado la姿 de Vegetta. ¿Eh? ¿Tao-san? ¿Tao-san? ¿Vegeta es el padre de Trunks? Sí. Ahora sí viene lo bueno, ¿eh? ¿Vegeta es un hombre de maldita, pero ahora no? ¿Venom es un compañero de Venom? ¿No es un compañero de Venom? Yo también lo pienso. Naruto-san, ¿me también me interesa a la Alfa Team? Claro. ¡Vamos! Sí. La conversación es decidida. Así es. Entonces, ya que ya no me interesa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí viene lo bueno, ¿eh? ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior vimos que Vegeta se había hecho malo porque le metieron un cubito de rico pollo por... ¿Quién sabe dónde? No quiero decir por dónde, pero estaba detrás de él el cubito. En los subtítulos dicen Epsilon, pero yo no escucho a Goku decir Epsilon en ningún momento. Me hubiera gustado que lo dijera. Así como loquendo, ¿no? Aunque sea. Ya, vamos a empezar el combate. Fintas veloces, R.B. Ok, son mis consejos. Estamos cargando pantalla. Ahora sí viene un combate real, por fin. El primero. El primer combate real. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Yeah, baby! ¡Yeah! ¡Ah, qué fuerte! ¡Perfecto! Espérate, espérate. Relájalo. ¡Relájala, raja, mono! ¡Relájala, raja! ¡Que esto... ¡Va tranquilo! Sí se lo tragó. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que sí se lo tragó! ¡Vamos, Goku! ¡Bien! ¡Tú puedes hacerlo! Igual otro Kamehame. No se lo atinaste bien. No te preocupes. Te perdono. Te perdono, Goku. Me pregunto cómo peleará Trunks. A ver, ahorita lo sacamos, ¿no? A ver qué onda. Igual ahorita lo sacamos para... ¡Uf! ¡Vamos! Bien. Espera, Goku. Espera que esa... Ese golpe lo metiste muy mal. ¿Qué? ¡Me está agarrando en el aire! Está agarrando en el... Necesito agarrarle el hondo a este juego, ¿eh? Ya se los dije desde el capítulo anterior. Este tipo de juegos no son mi juego de peleas. No son el tipo de juego de peleas que yo sepa manejar. Pero bueno. Era mi mejor esfuerzo. ¡Híjole! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio! Vamos a ver qué tenemos aquí. Ok, sí se lo atiné. ¡Vamos! ¡Terminado! ¡Uf! Ok, resultados. Me costó más trabajo del que me hubiera gustado, ¿saben? O sea... A lo que me refiero es que siento como que me bajaron mucha vida para hacerme en primer combate. Pero bueno, apenas le estoy agarrando la onda a este tipo de combate. No, no va a reaccionar, Trunks. No, no va a reaccionar. Creo que tiene diarrea, Trunks. Vamos a pelear contra Vegeta. No reaccionó. No reaccionó y ahora nos toca pelear contra él. Muy bien. Tengo que alistarme un poquito más. Hacer las evasiones y todo. ¡Ve, lo nada! ¡Psicópata y Vegeta! ¡Psicópata! ¡Vamos, Goku! Si hay alguien que puede, eres tú. Bien, bien, bien. ¡Bien! ¡Perfecto! Tengo que... masacrarlo aquí. ¡Eso es! ¡Pocatrons! ¡Perfecto! ¡Me alcanzó a agarrar! ¡Sí, me alcanzó a agarrar! Y comparten la salud. Por lo que veo todos, comparten la salud, ¿no? Como que por lo que veo todos, comparten la salud. Yo creí que cada uno tenía su propia barra, pero... Pero ahora me doy cuenta que no es así. ¡Bien! ¡Ve, que tal! Agarramos. Eso es. ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! Este combate es mío. Oye, ya tengo más. Mi círculo de energía, creo que ya rinde un poquito más de lo que rendía antes, ¿eh? Ok, se lo cubrió. No pasa nada. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Lo esquivé! ¡Me moví en ese momento y fue mi peor error! ¿Cómo lo esquivaba esto? Ya no me acuerdo. Había una forma de desaparecerte, ¿no? Cuando un enemigo te estaba pegando. ¡Sí! ¡Me mato! ¡No puede ser! Había una forma, me acuerdo que me lo enseñaron la última vez. Me enseñaron que había una forma en la que cuando te estaban pegando te podías desaparecer. Pero no... No me acuerdo cuál era. ¡Va, esta vez sí, Vegeta! Esta vez, ya. Me pongo serio. Basta de estar jugueteando con personajes que... Que no sé utilizar. Te voy a dar nada más. Yo, solito. No voy a meter a Goku. No voy a meter a Trunks en esta pelea. Solo somos tú y yo. Solo somos tú y yo, Vegeta. Ven. Ven aquí. Uh. Se lo alcanzó a bloquear, ¿eh? ¡Eso es! ¡Eso es, Vegeta! ¿Qué hubo? Joles, creo que esos están por la espalda, ¿eh? ¡Oh! Me metí un golpe fuerte. Me metí un golpe fuerte ahí. ¡Uy! No lo alcancé a meter ese. Pero este sí. No, tampoco. Bien. Bien. ¿Se lo cubrió? Sí, se lo alcanzó a cubrir. Bien. Híjole. Me lo evadió, creo, ¿eh? ¡Vamos, Vegeta! De este lado estoy. Uy, ese no lo alcancé a meter. Tristemente. ¡Perfecto! ¡Uno más! ¿Me salió? Sí. ¡Vamos! Tiene muy buen alcance ese, ¿eh? El Tsunami de Arena tiene muy buen... Muy buen alcance. La clave del éxito, confiar más en mi personaje y confiar menos en Trunks y Goku. Creo que esa fue la clave. Ok, sí. Definitivamente. Lo repito otra vez. Ya se los dije, pero lo repito. No es mi tipo de juego de peleas, pero creo que le voy agarrando un poquito la onda. ¿Cómo se desplazan los monos y todo? ¿Qué pasa? ¿Se le salió el chamoy? ¡Se le salió el cubito! ¡Qué bueno que no salió por donde entró! ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Suscríbete al navegador de Cosmic Cube! Ok. Ya escuchaste, robotcito. Recuperan el cubo y misión cumplida, ¿no? Y ahora Vegeta supongo que se une al equipo. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Kakarot? ¿Angks? ¿Qué? ¿Qué? Se ve muy chistoso, Vegeta. Bien. Bien. Primer combate hecho de forma satisfactoria. ¿Me habláis sin cristiano? Me habláis sin cristiano Ahora resulta que Vegetta es cristiano, ¿no? No, 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 no Ok, sí, definitivamente Vegetta se une al equipo Ya le tiene coraje a los Venom Y ahora viene con nosotros Picoro, ahí está Bien, Picoro haciendo sus labores inteligentes de... De espiaje, ¿no? De espía Chau, ¿no? No, 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 no... Vezita se unanera Nosotros somos de forma más grande en el mundo La vida de la gente, el personaje de la Cosmic Cube La存在 de la Cosmic Cube Mira, no hay posibilidad de averiguarse en el mundo Los poderes que no saben los poderes Fum, ya no sé lo que decirte Chau, ¿no? Chau, el combate será este Realidad y el mundo de la vida Y así es como vamos a ir desbloqueando personajes por lo que entiendo, ¿no? Vamos a irnos encontrando personajes que son buenos, pero que están infectados con el cubo y... Y conforme los vayamos salvando, los iremos desbloqueando. ¿Qué es eso? Pues quién sabe, pero tiene unos gráficos pésimos. Se ve todo pixeleado a su tablet. Era como un libro, ¿no? Tenía un libro y a través del libro tenía acceso a todos los reinos, a los universos alternos de Goku, de Dragon Ball, de Naruto y de One Piece. Ya estamos todos. Todos de acuerdo. Todos con cara de enojado. Ya vamos a ir a reclutar. Significa que ya vamos a ir a reclutar más personajes. Bien, me gusta. Gracias, Director Fury. No lo voy a decepcionar. Se lo jurito por mi ojo de Gaul que no lo voy a decepcionar. Me van a salir Venoms más poderosos que otros. Y conforme vayamos avanzando, cada vez más me dejaron mi zapito. ¡Vámonos, zapito! ¡Larguémonos de aquí! Ya no nos quieren. Ahora, las misiones. ¿Dónde van a aparecer? Supongo que van a aparecer de este lado. Sí. Las misiones van a aparecer justo por... Oigan, viéndolo bien, yo decía como que el barquito pirata se movía muy lento, pero viéndolo bien, creo que se mueven a la misma velocidad, eh. Nada más que cuando das vueltas así como lo estoy haciendo ahorita, como que se desplazan un poquito más rápido. ¿Verdad que sí, Gamakichi? Meh. Eso. Así se habla. Vámonos. Bajamos de aquí y vamos a donde dice misiones. A ver, nada más tengo aquí una como duda. Soy nivel 4, ¿no? Personalizar avatar. ¿Tengo ropa o no tengo ropa todavía? Esa es mi duda. Rasgos 1. Ah, peinado. Ok. Parte de arriba. Aquí está la ropa. ¡Oh, sí tengo! ¡Oh, sí! Mira, a lo Bruce Lee. Mira nada más. No puedo quedar a lo Bruce Lee así sin camiseta ni nada. Literalmente quitarme la camiseta para los trancazos. ¡Oh! Y tengo unas que son... ¡Ay, esta se ve chida, eh! Esta me queda bien. Digo, no es por nada. No es por ser vanidoso, pero me queda bien. Eh, no sé. La ropa de Saiyajin no se me ve... La ropa de Saiyajin no se me ve muy bien. Ah, la de Jump Force. Muy buena, muy buena. Ok. Esta es de Boku no Hero. ¿Sí, no? Según yo, no sé. Igual estoy equivocado. Esta es de un manga. Otro manga de Naruto. Otro manga. De... De... Este... De Bleach, creo. Otro manga. Y tengo más. Oye, pero qué cantidad de ropa... Mira esta. Esta está pasadísima de moda, pero... Pero igual, se me ve bien. Todo se me ve bien a mí, chihuahuas. La de Naruto no me gusta. Creo que me voy a quedar con la de Jump Force por ahorita. La parte de abajo... Igual, unos pantalones de Naruto. Nah, están bien feos. No sé, pantaloncillos cortos de chabelo. Tampoco me agradan. Igual y estos me los quedo, eh. Igual y esos me los quedo. De guantes no tengo nada. De pies. Descalzo o con zapatitos ninja. Igual y me quedo descalzo, eh. No pasa nada. Especial. ¿Qué es esto de especial? Ah, son mallitas. Son como para... Si tu personaje es femenino, ¿no? Accesorios. No tengo accesorios. Supongo que esas ya son cosas que puedes ir comprando. Mira, estas ya son como que marquitas y todo eso. Ya, la verdad, nunca he sido fan de esto. De ponerle marcas y cicatrices a mi personaje. Igual una cicatriz en mi ojo de gold. No estaría... No estaría tan mal. Ah, esta se ve chida. Esta se ve chida. Queda con mi ojo, pero no. Y el peinado también se lo puedo cambiar, pero no. Yo creo que con la ropa estoy bien. Tengo camiseta nueva. Tengo pantalones nuevos. Y ya es todo. Pero igual puedo seguirlo personalizando. Cambiarle el peinado cuando yo quiera. Eso es bueno porque, a diferencia de Dragon Ball Xenover, es que cada vez que querías volver a rehacer tu personaje, tenías que pedirle un deseo a las esferas del dragón y conseguirlas no estaría fácil, ¿sabes? O por lo menos no estaría rápida. ¿Qué es lo complicado? ¡Hola! Misiones importantes. A ver. Misiones libres. ¿Qué es esto de misiones libres? Normal, fácil, difícil, muy difícil. A ver, vamos a entrar a una normal... No puedo. ¡Ay! Creo que de momento solo puedo hacer misiones... Misiones fáciles. No me dejan hacer de las otras. Ahorita solamente tenemos misiones fáciles. Digo. Nivel recomendado, nivel 10. Nivel recomendado, nivel 5. Oye, estoy bajísimo de nivel para todas estas. Soy nivel 4, caray. Ok, entonces supongo que... Será hacer misiones importantes. Más bien será hacer misiones importantes. Y ya que tenga nivel 5, podemos aventarnos unas de las otras. Limpieza. Bah. Si subo a nivel 5 ya, con eso... Me doy por servido. Aparte traigo nueva ropa y todo. Los Venoms han sido avistados en la zona de Hong Kong. Epsilon. Vegita. Iréis a ocuparos del asunto. Espero que... Al menos sea algo divertido. Vamos, Epsilon. Ni se te ocurra ralentizarme. Cálmate, Vegetita. Digo, si soy de nivel bajo, pero tampoco es para tanto. Me sé defender. Lo que te digo, ya tuve unos cuantos combates. En el combate contra ti, ya más o menos le agarré la onda a este juego. ¿Así que tú eres quien me quiere ofrecer un trabajo? ¿Hay río? Sí. Y lo sé todo sobre ti. Eres río Saeva. El City Hunter. Un tirador con experiencia y un magnífico detective. Debe de ser mi día de suerte si una mujer tan pechocha conoce mi nombre. Quiero contratarte. No será barato. Lo sé. He hecho los deberes. Tu recompensa será una oportunidad con una tía buena. Una oportunidad con una buenota, ¿vale? Sale. Me convenciste, chava. Lo hago. Entendido. ¿Por qué se te llama City Hunter? Entiendo por qué te llaman City Hunter. ¿Dónde están esos malditos Venoms? Creo que ya comenzó el combate, ¿eh? ¿Quién eres? He venido a aplastar a unas cuantas cucarachas. Lo están controlando, como hicieron conmigo. ¿Por qué dices? ¿Por los ojos rojos o porque le sale el aura esa oscura y tenebrosa? Digo, cualquiera puede tener los ojos rojos. ¿Qué tal si es un uchija? Y tú lo andas criticando. No, no, no. No hay que ser. No hay que juzgar a la gente por su apariencia. ¡Vamos! ¡Todo mío! ¡Todo mío, Ryo! Híjole, sí me agarró. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Gate el hocico! ¡Jame, jame! Eso lo atiné. Ok, perfecto. ¡Uy! ¡Oh, dale! ¡Qué buena! ¡Qué buena habilidad, eh! ¡Qué buena habilidad tiene este chavo! Ya la regué, ya la regué, ya la regué. ¡Vegueta! ¡Me ayuda! ¡Vegueta, ayúd! Ok, no sé cómo hice eso, pero lo hice. Bien. ¡Es todo mío! Ven para acá. ¡Vegueta! ¡Me cargaste tú! No, ya. Ya no salió eso. ¡Ya no salió esa! Espérate, muchacho. ¡No! ¡Esa es mala, eh! ¡Esa es pésima! ¡Oh! ¡Mala! Y otra parte en el aire. ¡Uy! ¡Qué loco! Definitivamente todavía no le agarro la onda a esto. ¡Vamos! ¡Es despertar! Bueno, por lo menos se lo atinamos. Por lo menos se lo atinamos y eso ya es ganancia. ¿Quién sí me dio? Ya me va a matar. Un golpe y me muero, eh. ¿Me mató? No sé con qué me alcanzó a explotar, pero... Me alcanzó a reventar con ese. Óyeme, pero qué... Qué buena cantidad de vida baja con su pistolita, eh. Qué buena cantidad de vida baja este men con su pistolita. ¡Vamos! ¿En el aire? Sí, sí le alcancé a dar. ¡Oh! Sí me dio. Sí me dio. Con todo el poder de la ley. ¿Ok? Ya estamos igualados de vida nada más con eso. Dime que latino. Dime que es el latino. ¡Sí, perfecto! Por lo menos tengo un ataque así de fuerte, ¿no? Me verían muchos problemas con eso. ¡Vamos! ¿Qué tienes tú? Dime que tienes el Big Bang. Tiene el cañón Gali. Vegeta tiene el cañón Gali. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Oh, bien atinado Vegeta! Ya. Este ya no lo reventamos, eh. Vegeta le va a dar el golpe de gracia y listo. Se terminó. Se terminó. Me tarda un rato en agarrarle la onda, ¿eh? Este ritmo de combate no es lo mío. Pero lo agarro. Que es lo importante. Bien, Vegeta. Hicimos buen equipo. Este hombre es un guerrero hábil. Epsilon, rápido. Recoge el cubo. Ya nos llevamos el cubo. Y supongo que este personaje ya lo tenemos desbloqueado. Oye, sería bueno aprender a manejarlo porque su pistola... Tiene unos ataques que no... No pude evadir. Aquí está. A la John Forrest le vendría bien un luchador como él. Soy Río Saeba. ¿Qué tal? ¿En serio? ¿Crees que este tío puede ayudarnos? No lo subestimen. No lo subestimes. Es un oponente formidable. Huele a batalla. Como yo. Eso no es oler a batalla. Eso es que no se bañó como tú. He oído que tenemos un nuevo aliado. ¿Es él? ¿Quién vino? Ah, es ella. Uy, mira. Es un mero mole. ¡Vaya! ¡Menuda mujer! Y si nos conocemos un poquito mejor, nena... ¿Quién te crees que eres? ¡Aléjate! ¿Sigues pensando que huele como tú? Estuvo buena esa. Estuvo buena. Si los personajes tuvieran más expresión en sus rostros, creo que... Creo que estaría mejor, pero... Pero parece que no. Unite to Fight 2019. Mira, ni me había dado cuenta que la playera en la parte de atrás decía eso. Pero enfrente dice... Jump Forza. Dos misiones. Llevamos dos misiones importantes. El día de hoy. Y creo que han salido bien. No han salido... No han salido... Bueno. Para ser mi primera vez que juego este juego y que... Y que apenas le voy agarrando la onda. Creo que no salió tan mal. Va a llegar un punto, gente. No se desesperen. Va a llegar un punto en el que... Me van a venir haciendo los mandados, pero... Ahorita, por lo pronto, sigo aprendiendo a manejar este mono. Por lo menos... Fíjate, se me olvidó cómo hacer la evasión esa. Sé cómo cubrirme, pero no me acuerdo. A ver si alguien me puede recordar en los comentarios cómo le hacías para... Para cuando te están pegando, consumir energía para desaparecerte. Esa es la parte que se me olvidó. Por lo menos ya no me salió. Pero bueno. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Con su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Jump. Forza. ¡Vámonos, Gamakichi! Mira a Erika otra vez. Mira a Erika. Traigo transporte último modelo. ¿Quieres que te lleve? ¿Te llevo? Erika. Erika. Me encanta. Cada vez que se frena se da un tirón el personaje. Mira. Ah. Ah. Jeje.